... Se presenta en la Feria de Referencia Internacional de la Industria del Metal, METEC, el proyecto Hidnum Steel. Va a contar con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, el alcalde en funciones de Puerto Llano y la consejera de Economía y Empresas. Y hoy se presenta en la gran Feria de Referencia Internacional de la Industria del Metal, METEC. Es una feria que es la más consolidada dentro del mundo de la industria del metal y vamos a estar aquí con los socios y con los directivos del grupo Hidnum Steel para presentar en la Feria de Referencia Internacional el proyecto que tiene la empresa para Puerto Llano. Creo que es una ocasión de oro también para que visibilicemos la proyección internacional de este tipo de proyectos que se están gestando en Castilla-La Mancha, que conocemos muy bien en Castilla-La Mancha, pero que cuando se sacan a un contexto internacional en un entorno donde compites con las grandes empresas líderes del sector pues somos capaces de poner de manifiesto y de relieve pues la gran potencia que supone este tipo de proyectos aquí. Patricia Franco destacaba que el Hidnum Steel es un proyecto que apuesta por una industria verde y sostenible, por una reducción de las emisiones de CO2 y por un plan de descarbonización. Es un proyecto que apuesta por una industria verde y sostenible, por una reducción de las emisiones de CO2 y por un plan de descarbonización que también es lo que Europa conlleva y contempla. En Puerto Llano, por supuesto, es un proyecto que va a generar esa transición que Puerto Llano refleja a la perfección de cómo pasar de una industria y de una energía más centrada en el uso de los recursos que ya se están agotando y que estamos pasando hacia fuentes de energías renovables y la inyección también que supone la fabricación del acero verde con hidrógeno verde, a su vez, es un reconocimiento también al papel que en Hidrógeno Verde, Puerto Llano y Castilla-La Mancha están jugando a nivel europeo, donde todo el foco de las grandes industrias europeas y las grandes empresas energéticas están concentradas en España y dentro de España, en Castilla-La Mancha, y en Puerto Llano como ese gran hub o lugar de desarrollo de las energías limpias. El gobierno de Castilla-La Mancha y el sector del transporte de mercancías se alían para abordar la búsqueda de nuevas soluciones en la descarbonización y la gestión de los fondos Next Generation. Es que vamos a seguir fomentando de forma conjunta la búsqueda de nuevas soluciones, nuevas alternativas, como puedan ser a través de biodiésel, de biocombustibles, a través también de combustibles sintéticos, en esa búsqueda con el sector energético, que también está comprometido y muy particularmente el caso de Repsol. Nacho Hernando ha destacado el trabajo conjunto que a lo largo de estos cuatro años de legislatura ha hecho el sector del transporte de mercancías. Pero otra de las cuestiones que también para nosotros es importante y por eso queremos hacerlo siempre de la mano de FEDCAM y de la mano de quienes hasta el día de hoy lo único que han hecho es aportar soluciones a Castilla-La Mancha, el seguir en una buena gestión, como hemos hecho, de los fondos europeos y sin lugar a dudas el poder plantear una senda de progreso que nos permita atajar esos grandes retos que tenemos. Y respecto del barco, pues como todos ustedes saben... La Diputación Provincial ha vuelto a sacar por décima vez a subasta el barco adquirido en 2015 para la navegación fluvial por el río Uso, un afluente del Tajo con destino al yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos. 162.462,51 euros es el precio de partida para esta última subasta, mismo precio que la anterior. Los interesados disponen de 20 días para presentar las propuestas en la plataforma de contratación del sector público. Hasta el momento no ha habido un postor en los nueve intentos anteriores. Ha vuelto a quedar desierto el barco y lo volveremos, volveremos a sacarlo a subasta. ¿Quién sabe si a la décima va la vencida? Y durante todo el día de hoy, el Centro Regional de Transfusión, ubicado en el Centro de Especialidades de la Ciudad, acoge la Maratón de Donación de Sangre con motivo del Día Mundial de este Acto Solidario. Hasta las nueve de la noche, todo aquel que quiera puede acercarse y compartir vida. Son muchas las personas que hoy se acercan aquí a este punto de Toledo para donar sangre, algo que agradecen los bancos de sangre, pero también las personas que esperan esta ayuda. Aunque este miércoles es un día de bastante afluencia, en los cinco primeros meses del año el ritmo de donaciones de sangre en Castilla-La Mancha ha superado las 38.000 personas, 2.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Las reservas, a esta fecha, se encuentran en buen estado. No hemos tenido este año grandes problemas de suministro. Sí que es verdad que en algunos momentos puntuales necesitamos llamar a algún grupo más específico. Ahora mismo las reservas de cero positivo y de cero negativo están en un nivel amarillo, digamos, en el que es necesario que demos un paso adelante. Importante es no bajar la guardia, ya que la sangre es necesaria a diario, no solo para determinadas urgencias, sino también para múltiples tratamientos. Pacientes oncológicos, pacientes con problemas de hígado, cada unidad de sangre se fracciona en tres tipos de componentes, hematíes, plaquetas y plasma, y cada componente va a un tipo de paciente específico según la enfermedad que tenga. Entonces, es tanta la necesidad que la donación de sangre es un proceso que es absolutamente necesario. La jornada de hoy está sirviendo además para que la gente conozca el nuevo centro de transfusiones inaugurado el pasado mes de marzo. Estamos muy contentos porque al ser el primero teníamos nuestra reticencia de si la gente iba a venir porque muchos todavía no conocen esta localización. Y sí, hemos empezado muy bien a las 9 de la mañana, mantenemos el ritmo y me resulta difícil decir cuál es el objetivo, pero viendo cómo hemos empezado el día, tengo esperanzas de que sea una jornada muy fructífera. Hace mucho tiempo que había donado, me había pasado muchos años y ahora he vuelto a incorporarme hoy. Ha aprovechado este día mundial para donar. Sí, sí, sí. Me ha parecido muy interesante y no lo he dejado pasar. No es la primera vez y es importante porque tenemos que ser solidarios. En cualquier momento lo podemos necesitar cualquiera. Tras rellenar un sencillo formulario, comprobar aspectos como la tensión o la hemoglobina, el siguiente paso es que el facultativo, con todos estos datos, nos dé el ok para poder donar. Es un poco velar la seguridad de la donación, tanto para el donante como para el paciente que luego va a recibir esa sangre o ese producto que nosotros extraemos. Son pocas las causas para que una persona no pueda donar sangre. A tener en cuenta... Medicación que hayan recibido en estos últimos días, fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno, que son de consumo habitual por cefaleas, problemas con dolores menstruales, sí que nos pueden provocar problemas para la donación, sobre todo si se han tomado en los últimos días. O también miramos mucho, por ejemplo, los viajes, sobre todo a nivel internacional que se han realizado, también por asegurarnos de que no hay ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre, que nosotros podamos pasar de un paciente a otro a través del proceso de donación. Son un poco las cosas así más estrictas. Luego siempre comprobamos qué enfermedades pueden tener, por ejemplo, problemas de corazón, como infartos y demás. El proceso total dura como mucho 30 minutos. Yo creo que no se pierde el tiempo en esto, se pierde el tiempo en otras cosas, pero en esto nunca. Aún así, la espera, si hay que hacerla, vale la pena. El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha negado problemas internos en el PSOE de Toledo. Bueno, vamos a ver, aquí no hay problemas internos. Aquí estamos en estos momentos para ir a unas elecciones que son las del día 23 de julio, en las que el Partido Socialista sale para ganar. Así ha reaccionado al ser preguntado por la situación del PSOE toledano después de la polémica con la lista al Congreso por esta provincia, en la que finalmente fue incluida la alcaldesa de Toledo en funciones Milagros Tolón tras perder la alcaldía. Que no nos provoquen. Aquí no hay fracciones de nada, ha asegurado Mora, quien no ha querido pronunciarse sobre el desmentido que ha hecho el entorno de Tolón, sobre el supuesto ofrecimiento que la alcaldesa habría recibido por parte de Emiliano García Page para entrar en el Gobierno regional o la propuesta para ser senadora por designación autonómica. La cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real y portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha confiado en la movilización de la sociedad española para revertir los tres puntos que separaron al PP del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Yo lo que espero es que esos tres puntos que nos han separado del Partido Popular en estas elecciones municipales que acabamos de vivir pues se reviertan como consecuencia de una mayor movilización, como decía antes, de personas del ámbito progresista, pero también del ámbito centrado, personas que crean que este país no se merece la entrada en las instituciones y en los gobiernos de personas, por ejemplo, condenadas por violencia de género, de aquellos que crean que este país no merece parar en este momento, que merece la pena que sigamos apostando por una industria verde que está siendo ejemplo y líder en nuestro entorno europeo. Isabel Rodríguez pretende que la campaña esté llena de debates y de propuestas de ideas y que se desarrolle muy pegada al territorio, junto a los colectivos y trasladando el mensaje de la política nacional que repercute en las casas de todos. Efectivos de los equipos de investigación de la Guardia Civil de Albacete y Almanza en una operación conjunta denominada Ipari han detenido a una persona de 38 años de edad como presunta autora de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Las plantas han arrojado un peso de 330 kilos en total. Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil se remontan meses atrás, cuando agentes del cuerpo tuvieron conocimiento de la posible existencia de un punto de cultivo indoor de cannabis sativa a gran escala ubicado en una nave del polígono industrial próximo a la localidad albaceteña de Chinchilla. A raíz de estas informaciones ciudadanas, los agentes encargados de las investigaciones realizaron vigilancias esporádicas en las inmediaciones de la nave industrial donde se sospechaba que se estuviese realizando la actividad delictiva. Inserta Empleo, entidad de la Fundación 11, va a organizar un maratoniano programa de encuentros con empresas a lo largo y ancho de la región a través del programa Talentos con el fin de favorecer la contratación de 300 personas con discapacidad en toda Castilla-La Mancha. Durante el año 2022 hemos realizado y hemos intermediado casi 1.100 contratos laborales para personas con discapacidad, es una cifra muy importante. Hemos trabajado toda la formación que nosotros realizamos en formación para el empleo. Hemos estado haciendo casi 200 acciones formativas en el año 2022 que repercute directamente en el empleo de las personas con discapacidad y hemos atendido a casi 2.200 personas con discapacidad en la orientación laboral para mejorar con sus capacidades el poderse enfrentar tanto a las acciones formativas que desempeñamos nosotros o que desempeñan otras entidades del sector de la discapacidad y sobre todo ayudarles a que con el tejido empresarial y las entrevistas de trabajo tengan mayor posibilidad de inserción. Pretenden concienciar a los empresarios de que en la región hay personas con discapacidad que tienen la valía y la formación suficiente para impulsar la economía de sus empresas. En Castilla-La Mancha la verdad es que estamos en un posicionamiento muy importante y muy positivo a nivel nacional y bueno, pues con este tipo de proyectos queremos que esos datos que en 2022 hemos conseguido desde Fundación ONCE desde la parte de Inserta Empleo del Grupo Social ONCE pues mejoren en este 2023. Estos encuentros arrancarán el 21 de junio en Villarrobledo y seguirán el 22 en Cuenca el 27 en Talavera de la Reina el 28 en Tarancón el 29 en Albacete el 4 de julio en Illescas el 5 en Azuqueca de Henares el 6 de julio en Tomelloso y el 11 y 12 de julio en Guadalajara. Quisiéramos comunicar a todos nuestra satisfacción por haber llegado a este punto nuestra ilusión para seguir adelante y sobre todo nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo que nos habéis dado. Elena Guijarro ya es por segundo mandato consecutivo decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha la arquitecta guadalajareña tomó posesión ayer del cargo en la sede de la demarcación de Toledo del colegio tal y como recordaba Guijarro entre 2019 y 2023 su junta directiva ha trabajado para conseguir un colegio más participativo además según la decana se han conseguido unificar criterios entre las demarcaciones y hacer hoy un colegio unido un solo colegio. Creo que nosotros no debemos enfrentarnos entre nosotros mismos que tenemos que aunar esfuerzos para defender nuestra profesión y nuestro colectivo de cara a lo que nos pueda atacar desde fuera. Consciente de que aún queda mucho por hacer la junta directiva electa va a seguir trabajando en mejorar los servicios de asesoramiento administrativo tecnológico, técnico y jurídico unificando procedimientos y defendiendo baremos de honorarios profesionales orientativos que garanticen la calidad de la arquitectura. Cuando estoy aquí en Toledo sí, pero en el campo no es más que hay un contenedor no se puede reciclar se deja fuera el papel y eso pues se lo llevan pero se hace lo que se puede. Bueno, yo suelo hacer jabón con el aceite o sea que no lo desperdicio. Procuro no tirar al campo ni un papelito de un caramelo no tiro nada y cuido el medio ambiente pero deberíamos ser todo el mundo así. Porque usted cree que no no está concienciada la gente. No, la gente es muy cochina están todas las cunetas llenas de bote de bolsas de basura de colillas y eso debería es que eso es malo para todos nosotros es como tirar piedra a nuestro tejado. le falta mucho eso del tema de la limpieza y del reciclaje le falta mucho aunque bueno hay otras ciudades de otros países que es peor pero pues aquí también les falta es más le falta a todo el mundo ¿me entienden? Porque hay ciudades hay gente que no recicla tira la basura fuera de su cubo y hay gente que la pone a deshoras a la hora que no pasa la basura y la basura dura ahí todo el día. De vez en cuando vienen mal los contenedores no están en su sitio pero bueno entre comillas medio medio regular que la gente recicle que eso es bueno para la naturaleza cuando se hacen caso yo desde la terraza les digo ¡eh! abre el contenedor que mira ahí hay uno para los cartones otro hay para la basura otro para las botellas tengo cuatro frente de mi casa y la terraza los vigilo y le echo la bronca y viven y Urqu decía y ya está y ya está